Madrid Norte en la onda 12.39 minutos, lo primero el tráfico Ferciauto, el nuevo concesionario de Opel en Colmenar, del que todo el mundo habla, patrocina el tráfico Y en la DGT está Silvia Marcos, buenos días Buenos días, en este momento se circula con total normalidad por las carreteras madrileñas No encontramos ninguna incidencia en la red diaria principal ni tampoco en la secundaria Por fin ha llegado a Ferciauto la oportunidad que tanto ha buscado Nuestro extraordinario coche urbano, Opel Corsa, equipado como nunca, a un precio que nunca imaginó Venga a Ferciauto y disfrute del coche de sus sueños por tan solo 9.990 euros Ferciauto, su concesionario Opel en Colmenar Viejo Vamos a ir con otras noticias con François Congosto, muy buenas tardes François Las redes sociales se llenan de denuncias de actos vandálicos en varios autobuses interurbanos Entre las localidades de Alcobenda, San Sebastián de los Reyes y Algete desde que se inició la huelga El disparo de bolas de metal contra los vehículos no ha provocado heridos, pero sí roturas de ventanillas En los autobuses 180 y C52, fuentes de la empresa encargada del servicio de autobús interurbano Interbus han señalado a Onda Acero en Madrid Norte que estos hechos están ocurriendo desde el inicio de la huelga de transporte público por carretera Por otro lado, desconocen quién está detrás de los incidentes, aunque los han denunciado en la Guardia Civil Por su parte, los sindicatos condenan rotundamente estos sucesos Y los vecinos de la calle Fundaciones del barrio de Santa Teresa de Colmenar han pedido soluciones ante el problema que genera el botellón de jóvenes desde hace 10 años, dicen, un parque cercano y que se recrudece en verano Este fue el principal tema en el encuentro del alcalde de Colmenar Viejo que tuvo lugar en el día de ayer con vecinos del barrio de Santa Teresa Los vecinos afirmaron en este encuentro que están aptos de soportar el botellón que los jóvenes hacen en dicho parque a escasos vetos de sus viviendas y en numerosos días hasta las 3 de la madrugada Este ello viene acompañado a menudo de vandalismo, destrozos y también mala educación cuando las familias les piden que se vayan a otro sitio Vamos a escuchar a una vecina Llevamos 10 años o 15 años padeciendo el tema del botellón las sustancias, la mala educación de la gente joven el que no podemos entrar en los garajes pasas y les dices algo y encima te contestan, te insultan El problema que tenemos es que esta gente está aquí hasta las 3 de la mañana se ponen a jugar con el balón, rompen la fuente empiezan a dar gritos, se pelean entre ellos se trafica con sustancias fuman las sustancias, beben, hay botellón y pasa la policía porque les llamamos les llamamos todos los días varios vecinos y ya el año pasado la policía nos contestaba mal a los vecinos cuando realmente nos sentimos indefensos Otro vecino afirma que el problema se ha agravado en el último año piden que se haga algo inmediatamente El problema ha sido bastante peor que años anteriores es cierto, hay chavales que beben, hay chavales que se drogan y hay un problema de vandalismo a mí han roto el coche dos veces pero independientemente de eso hay otro problema también probablemente más grande y es de chavales que van ahí a pasar el rato a reírse, a charlar con sus amigos y no hacen nada malo desde un punto de vista humano, poniéndome yo en su lugar ¿Qué pasa? Están hasta las 2, hasta las 3, hasta las 4 de la mañana charlan, se ríen, se carcajean y no podemos dormir es que no se puede dormir durante 3 meses de verano no se puede dormir Entre las propuestas que hacen los vecinos está encender el riego automático de las paraderas de césped del parque a las 11 de la noche y durante una hora también que se impongan multas cuando se les encuentre bebiendo o haciendo ruido también hacer una ordenanza municipal para que el parque no pueda ser utilizado durante el horario nocturno Por su parte el alcalde colmenareño Jorge García Díaz ha respondido que se va a intensificar la vigilancia policial en verano Por otro lado también está dispuesto a poner en marcha algunas de las propuestas de los vecinos como una consulta popular sobre el cierre de ese parque Las ideas yo te digo las compro todas la del riego es fácil la del muro lo miraré a ver si para quitarlo porque al final es un muro que ahí no tiene mucho mayor sentido Lo del horario ya os he dicho que lo voy a mirar porque yo es que no sé si legalmente se puede si en España está legislado poder prohibir estar en un espacio público Lo que se puede hacer es plantear yo si aquí planteo una encuesta mañana una votación igual ahí votó la gente que sí Pero cerrar un parque es cerrar es vaya y parque cerrado Que yo ahí me comprometo, hago la encuesta si sale que sí, se cierra y si no sale que no, no se cierra O sea, ahí no tengo ningún inconveniente Por cierto que también los vecinos han pedido que se hagan se aumenten las propuestas de ocio sanio dirigidas a adolescentes y adolescentes Y seguimos en Colmenar donde la Concejalía de Desarrollo Urbano ha comenzado las obras de urbanización del Camino del Pozán con una actuación en la que se invertirán 323.400 euros así que incluye iluminación del Parque Canino del Polígono de los Artesanos muy solicitada por los vecinos que llevan a pasear allí a sus mascotas Las obras que según la estimación de los técnicos tendrán una duración de tres meses consistirán en pavimentar este tramo también dotarlo de los servicios urbanísticos correspondientes Y mañana arranca también en Colmenar Viejo un tratamiento de choque de desinsectación en toda la red de alcantarillado del municipio para erradicar la presencia de insectos reptantes fundamentalmente cucarachas en la localidad El modus operandi de la campaña consiste en la geolocalización de todas las tapas de alcantarilla que hay en Colmenar Viejo también realizarse mutuamente un tratamiento de cada una de ellas anotando la accesibilidad e indicadores de presencia de insectos Por otro lado la Concejalía de Sanidad recuerda que se aplica a los productos más respetuosos posibles con el medioambiente y también los menos tóxicos del mercado Nos vamos ahora hasta Alcovendas donde se han fusionado sus dos aplicaciones para móviles inteligentes en una sola Los vecinos de Alcovendas pueden descargarse ya la nueva app para móviles del Ayuntamiento alcovenense que mejora el diseño, la usabilidad, también los contenidos y por último presenta nuevas funcionalidades El alcalde de Alcovendas, Ignacio García de Vinuesa señala que esta aplicación es la llave que nos permite entrar en cualquier puerta del consistorio Es como meterse en el Ayuntamiento en un bolsillo y es verdad Es decir, con la nueva aplicación de Alcovendas cualquier vecino va a poder no solamente recibir tanta información tanta información como necesite de todos los trámites administrativos y de las actividades que en Alcovendas están programadas sino que además va a poder hacer tantas gestiones como hasta ahora era preciso hacer presencialmente Es decir, vamos a llevar, insisto, una sucursal del Ayuntamiento en nuestro bolsillo con lo que eso significa de ventaja La nueva aplicación, por otro lado, permite personalizar contenidos que veremos en la aplicación, en el teléfono móvil de acuerdo a nuestros intereses y gustos Mervauto, tu concesionario oficial Mercedes te ofrece la noticia social de la semana Y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha anunciado el programa de actividades dirigido a personas mayores para este mes de mayo Las más cercanas que tienen lugar esta semana son el jueves 10, Aula de Cine a las 5 de la tarde en el Salón de Actos es una actividad gratuita también este jueves, el día 24 y el día 31 de mayo tenemos Libroforum por la mañana en la biblioteca, en la tercera planta entrada libre hasta completar aforo por último, del día 7 al día 14 tenemos la exposición en el arte del bolillo que es una actividad que ha organizado los grupos de bolillos del programa de voluntariado de igual a igual Mervauto, concesionario oficial Mercedes en la autovía Madrid-Colmenar kilómetro 28400, Colmenar Viejo teléfono 91 845 4613 Justo antes de saber qué previsión nos esperaban en cuanto al tiempo, les recordamos que esta tarde a partir de las 8 se inauguran las fiestas de San Isidro 2018 en Alcobenda serán el recinto ferial del municipio y hoy con una programación que incluye el concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Alcobendas Damián Sánchez y de la Coral de Alcobendas seguido del tradicional recorrido por el recinto ferial para inaugurar las fiestas patronales en honor a San Isidro Vamos ahora sí a saber si el tiempo va a acompañar a esta inauguración en la Agencia Estatal de Meteorología está Jaime del Castillo ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, en esta jornada de miércoles en la Comunidad de Madrid tenemos tiempo estable por el momento con cielos poco nubosos aunque en esta segunda mitad del día crecerán nubes de evolución las temperaturas se mantienen sin cambios significativos llegamos a máximas de 27 grados en la capital Getafe y Móstoles a 26 grados en San Sebastián de los Reyes y Alcala de Henares a 28 grados en Aranjuez y 24 se alcanzan en Collado Villalba los vientos soplan flojos del nordeste y rolarán al norte y al noroeste a lo largo de la jornada Mañana jueves nos esperan cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas aunque a lo largo de la jornada esas nubes se disiparán darán paso a cielos poco nubosos o incluso despejados Las temperaturas mínimas esta próxima madrugada subirán de forma ligera y los valores máximos irán en ligero descenso por su parte los vientos soplarán flojos del nordeste y tenderán a quedar variables hacia el final de la jornada Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Y ahora en Onda Cero Madrid Norte por gentileza de Cocibañi el número premiado ayer en el sorteo de la 11 Ayer martes 8 de mayo el número premiado de la 11 fue el 19.093 1-9-0-9-3 la paga el número 26 En Cocibañi encontrará la más amplia gama en cocinas y baños Cocibañi azulejos sanitarios griferías parquet carpintería metálica evanistería electricidad accesorios para el baño fontanería pintura y reformas en general Cocibañi ofertas permanentes en cocinas y baños pidanos presupuestos sin compromiso calle Libertad 59 de Alcobendas 91 661 5592 Cocibañi más de 20 años Madrid Norte 100.1 Del 11 al 20 de mayo la Feria del Libro de Tres Cantos recibe a los grandes premios literarios de este año encuentros con autor mesas redondas casetas y una amplia programación para todas las edades exposiciones charlas talleres y cuentacuentos en la avenida de Colmenar consulta la 21 21 22